Hola, bienvenidos a mi canal. Hace mucho tiempo no hago un video, pues hoy decidí hacer un video de un flancocho. Este flancocho lo voy a hacer mitad de vainilla y mitad de chocolate. Lo voy a hacer un flancocho así de grande, así de grande, porque es para la cena de navidad de la iglesia. Entonces voy a hacer mitad de vainilla y mitad de chocolate. Les voy a decir lo que va a necesitar para hacer un flancocho así de grande. Va a necesitar para el caramelo, dos tazas de azúcar. Yo no le echo agua, yo la pongo en el sartén a fuego mediano y la dejo que se derrita el azúcar. Para el flan vas a necesitar dos tazas de leche evaporada de su preferencia. Dos tazas de leche condensada. Para un flan regular yo uso cinco huevos. Pero para el flancocho, como va a ser grande, pues voy a usar ocho huevos. Vas a necesitar ocho huevos. Estos son pequeños, no son grandes. Pequeños, por eso estoy usando ocho. Si son más grandes, pues redúzalo para seis o cinco. No le ponga mucho huevo. Entonces yo no tengo tiempo para hacer el bizcocho. Casi lo hago. Pero este que dice super moist es uno de los mejores bizcochos que siempre me ha funcionado para hacer el flancocho. Porque queda bien moist, bien blandito y mojadito. Así que le voy a estar usando esto. Ya yo hice la mezcla. Por la razón no tener que hacerla en live. Pero solamente siga las instrucciones. Y en vez de ponerle agua, le pone leche. So, igualito a las instrucciones, solo no le pongas agua. Póngale leche. Y eso es todo. Entonces vamos a empezar con el caramelo. Y después seguimos para el flan. Ok, vamos a ir a hacer el caramelo. Todo esto lo vamos a llevar al baño María. Y va a estar a 350 grados. Sumamente, pero más o menos como una hora y media. Por ahí, como una hora y media. Va a estar en el horno. Entonces le voy a poner dos tazas de azúcar aquí adentro. Dos tazas de azúcar. Se me olvidó decirle también para el flan. Hay que echarle vainilla. Dos cucharadas de vainilla. Eso tiene que echarle vainilla. Que se lo vamos a dejar aquí. A lo que se derripe. So, recuerden, para el flan son dos tazas. Dos tazas, Dios. Dos latas de leche condensada. Dos latas de leche evaporada. Ocho huevos medianos. Y dos cucharadas de vainilla. Yo uso esta vainilla. Mexican Vainilla Blend. Esta la consigo en Walmart. Y me gusta. Uso también otra. Pero esta también. Esta también la uso. Pero esta me gusta más. Así que vamos ahora a derretir el azúcar. En lo que el azúcar se derripe. Vamos a empezar a hacer el flan. Vamos a poner todos los ingredientes aquí. Y ya empezamos a echar la leche. Yo empiezo con la leche evaporada. Procedo con los huevos. Vele que cuando ponga los huevos no se le caiga ninguna cascarita. Es muy importante. Y ya empezamos. venir a sacar. Y el ultimo huevo, entonces les voy a encuadrarme los manos, voy a batir los huevos, voy a batir los huevos para seguir echando los ingredientes. Si pueden ver no lo batí completo, voy a seguir echando los ingredientes, voy a echar la leche condensada. Se ve que termine de hacer esto, tengo que hacer coquitos tambien. Y despues que este mi flancocho tengo que hacer un tres leche, asi que hoy tengo la noche muy ocupada. Ok, ahora vamos a echar las dos cucharadas de vainilla. Yo le echo dos cucharadas porque me gusta que sepa bastante vainilla. Usted le echa pues lo que usted crea, pero para mi esto es lo mejor, dos cucharadas. Si no le gusta que sepa mucha vainilla pues le echa mejor. Y vamos a batir. Ok, ya esta batida. Ya esta batida la mezcla del flan. Ahora, ya esta tambien el caramelo. Acuérdense que esto es bien caliente, tiene que tener mucho cuidado. Cuando, al que lo pongan en un bol, esto se calienta. Usen guantes para que puedan venearlo. Miren la maíz que lindo el caramelo. Entonces, ya aqui esta, la mezcla del bizcocho de chocolate, ya esta ready. Y la mezcla del bizcocho de vainilla, ya esta tambien ready. Entonces, vamos a acomodar todo, aqui, para empezar a incorporar todo. Ok, estaba preparando el carton, el carton lo voy a usar para dividir, aqui, vamos a empezar a echar. Vamos a empezar a echar la mezcla del flan. Y todo esto lo vamos a poner al baño maria. Conce. Llene la mezcla del molde, hasta asi, la mitad. Le va a sobrar un poquito, y el poquito pues lo puede poner en vasitos individuales. O puede ir a la tienda de peso, comprar esto, engrasarlos, echarle el caramelo y poner la mezcla ahi y hacerlo al baño maria en la estufa tambien. Y eso es lo que yo hago con la mezcla que siempre me sobra. Y vamos a poner esto aqui. Necesito lograr uno de mi niño. Hola. Déjenme buscar uno de mi niño, que ahora si necesito ayuda. Ok, ahora vamos a echar la mezcla del bizcocho de vainilla. Yo hice una caja completa, no vamos a usar la caja completa, espero que no, le quiero saber ahora. Yo hice una caja completa y lo hice. Bueno, ya tengo una caja completa. Insecure el porno número de magrito y cebollos, que yo he pedido a la mezcla de muñeca. Y lo hice todo esto. Pero, como les gafas de mi niño, lo hice un poco más. Y yo hice un poco más en mi niño, que yo he pedido a mi niño con tu jaquete a la mezcla, que yo he pedido, por favor, lo hice. Pero, cuando yo hice un poco de magrito al baño. Y me lo hice un poco a lo que te he pedido, no me hice. Ok, usé casi la caja completa Nada más solo un poquitito Ahora vamos a picar esto del medio Y vamos a esperar ahí Y lo vamos a llevar al horno Al baño maría a 350 grados El baño maría es una bandeja largo de esto más grande Con agua y esta bandeja encima del agua Volvemos para atrás Ok, ya puse Puse el flancocho en el horno Con este poquito que sobra A mi no me gusta botar cosas Porque hay gente que a veces necesita más que uno Entonces yo lo que voy a hacer Voy a hacer un bizcocho pequeño De chocolate y vainilla Le enseñaré ahora mi libro Y va a hacer un bizcocho Pero mi hija quiere que le haga un marble cage Aquí de los flancochos La mezcla que sobró del flanco y el bizcocho Lo voy a hacer en un muñequito de jengibre Y un arbolito de navidad Voy a hacer lo mismo Voy a echarle el caramelo Dejarlo que se endurezca Le voy a echar la mezcla de flanco que sobró Y le voy a echar El bizcocho O sea, voy a juntar los dos bizcochos No juntos Voy a echar un poquito de uno, un poquito de otro Y con un palito se le mezcla Y Si os voy a dar a mi hija Bueno, volveremos Ok, ya tengo aquí el caramelo Adentro de los moldecitos Entonces esto lo voy a poner al paño maría Pero en la tupa Así que tengo la olla aquí preparada Este es un bizcocho que era de mi hija más pequeña Que ya está grande Y no fue a con esto Y yo lo uso para mezclar Y me encanta Así que vamos a empezar Voy a mover La mezcla del pan Y no la gente Ok Ahora Voy a echar La mezcla de Biscocho de chocolate La mezcla de Biscocho de vanilla Sé que no me están viendo Pero Ya les dije más o menos la idea Voy a empezar a mezclar Para después echarle más Y ahora Le voy a echar Un poco más de mezcla de chocolate Y ahora Y ahora le voy a echar Desde va a ir Y luego Se acabó la mezcla Y ahora le voy a poner regular Y ahora y solo Y ahora le voy a poner una olla ya, voy a ponerlo primero, para luego, son muy fáciles de mover al gel silicón porque la, la, su carne de castilla lo mantiene duro, ahora le vamos a dejar agua, cuando hacemos plazo en la estufa, hay que estar pendiente más que en el horno, porque no queremos que o se queme por secarse la agua, para que se seque la agua, ahí es que está el problema. Y en la estufa se lleva más o menos como media hora, un poquito más, depende de su estufa, ok. Bueno, ya lo tenemos aquí, lo voy a tapar y lo voy a poner en la estufa. Y esto lo vamos a poner en la estufa a fuego mediano, a fuego mediano. Bueno, aquí ya estamos de regreso, ya pasó una hora y pico, quiero enseñar, ya los flancitos, los flancuchos pequeños los nenes se lo comieron, se les voy a enseñar una foto, miren uno ahí, que es este cantito que queda, nada más le queda en ese cantito, y voy a enseñar, a este se le quedó pegado un cantito, pero los nenes como quiera se lo comieron. Entonces, les voy a enseñar, esta cámara, me voy a ir así, voy a enseñar aquí como quedó el flancucho. Lo viré caliente, que si hubiera esperado, pues no hubiera pasado estas cortaditas encima, pero así quedó el flancucho, y se ve riquísimo, se ve riquísimo. Ahora esperar hasta mañana, para comernos. Bueno, mi gente, hasta aquí llegue el video, así que Dios me los bendiga, denle el dedito, por favor compartan, dejen sus comentarios ahí abajo, y besitos, suscríbes a mi canal. Gracias por siempre apoyarme. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.